De acuerdo al marco vigente, legal vigente, lo que sí tienen estas audiencias, más que las audiencias, el dictamen del ENRES es obligatorio para la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Aguas, no así su carácter, digamos, no vinculante en lo que hace a lo que establece, pero sí es de obligatorio la emisión del dictamen. Con respecto a las audiencias, no, es una instancia de participación ciudadana que ya hace varios años que venimos promoviendo porque entendemos que es una forma de ir mejorando también la participación y sobre todo el conocimiento de los usuarios de cuál es el estado de situación del servicio y cuáles son las acciones que se deben promover o inclusive de alguna manera desde la autoridad de aplicación generar para mejorar el servicio en el área prestada por ASA. El ENRES en su momento había cuestionado alguna falta de inversión y demoras en las obras, ¿esto sigue igual? ¿Cuál es la situación? Bueno, acá se ha procedido una situación. Históricamente hemos tenido algunos altibajos en lo que ha sido la inversión de la empresa, particularmente en el año 2012, fue muy crítica los niveles de inversión que ha habido, no tanto de la empresa porque hay una cosa que es importante que destaquemos. Actualmente la empresa Aguas Santa Fecinas con lo que recauda por tarifa no alcanza a cubrir sus costos operativos. De manera que mal podríamos exigirle que realices obras con esa recaudación. No obstante, la realización de obras desde hace varios años está en manos del gobierno de la provincia, de manera tal que en su momento tenemos que entender que lo que ASA está haciendo ahora es tratar de recomponer sus ingresos a los efectos de cubrir sus costos operativos, es decir, para funcionar todos los días. Y las obras las sigue haciendo la provincia. No obstante, volviendo a la pregunta, hubo altibajos en esa inversión que ha realizado en obras la provincia a lo largo del tiempo en el servicio de agua y saneamiento. Particularmente en el año 2012, fue un nivel muy crítico, en el 2013 mejoró un poco, y a partir del 2014 los niveles han ido creciendo. Inclusive ya este año se ha producido la inauguración de tal vez la obra de saneamiento más importante en la provincia en 100 años, que ha sido la planta potabilizadora de Granadero Baygorria, que va a solucionar los problemas de agua de la ciudad de Rosario y de localidades vecinas. Así que en ese sentido, esperemos que se siga incrementando estos niveles de inversión como una forma de tratar de ir supliendo todos estos problemas que el servicio de saneamiento tiene de hace muchos años en la provincia. Lo vuelvo al otro tema, para inscribirse a las audiencias públicas, ¿cómo es el mecanismo? ¿Quién puede participar? Bueno, puede participar todo aquel ciudadano que esté interesado, lo mismo sus organizaciones, para ello podrán hacerlo organizaciones de defensa de los usuarios, etc. Y para ello se han habilitado registros de inscripción en la ciudad de Rosario, en la calle Córdoba 844, en el quinto piso, en la sede del ENRES, de 9 a 14, en la ciudad de Santa Fe, en el edificio del 25 de mayo de 1951, de 8 a 13, y en la localidad Rufino va a ir un móvil de usuarios de este organismo a los efectos de tomar inscripción a aquellos interesados en participar.